Gente, vamos a por una noticia sobre Joan Laporta que te va a sorprender, no vas a creer lo que dijo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y en concreto de las elecciones a la presidencia del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Y es que vamos a ver una noticia sobre un Joan Laporta que se ha venido arriba. Laporta está motivado y confía firmemente en sus opciones de volver a presidir el FC Barcelona. En las últimas horas, el precandidato ha concedido una entrevista al canal de YouTube La Jungla del periodista Dani Senabre, en el que ha dejado algunas perlas divertidas y ha revelado algunas curiosidades, como que siempre ha sido un gran seguidor de Star Wars. Comentó, soy un gran fan de Star Wars, ahora estoy viendo The Mandalorian. Afirma Laporta confesando además que estuve a punto de ser youtuber, así lo ha dicho. En la misma entrevista ya en Clave Blaugrana, ha asegurado que no olvida lo que sintió con el 2-6 que le endosó el Barcelona al Real Madrid en 2009 en el Santiago Bernabéu. Una sensación que espera volver a sentir si preside de nuevo el FC Barcelona. Y comentó en palabras textuales, tengo ganas de volver a meterle 6 al Madrid, asegura el expresidente que estuvo al mando de la entidad Cule desde 2003 hasta 2010. La precandidatura de Laporta, Steve Malbarza, presentará este miércoles 30 de diciembre el programa referente a la afición y a la relación del club con los socios y socias, peñas y seguidores. El acto tendrá lugar en la sede electoral de la fábrica Moritz de Barcelona a partir de las 18 horas. Laporta asistirá acompañado de Elena Ford, Josep Ignasi Masia y Miquel Kams, miembros de su junta. Por ahora, las encuestas virtuales sitúan a Laporta como el gran favorito para elegirse ganador de las elecciones. Seguido por un Víctor Font que no ha tirado la toalla y que quiere dar guerra, sea quien sea el futuro presidente, tendrá por delante un gran desafío, el de volver a levantar económicamente a un Barcelona que atraviesa una de las situaciones más delicadas de su historia. El propio Leo Messi durante la entrevista que concedió este pasado domingo a Jordi Évole ya anunció que será muy complicado devolver al club al nivel en el que se encontraba. Esto significará que, siente quien se siente en el trono de la presidencia, no dispondrá de demasiados recursos al principio para dotar a la plantilla del primer equipo de nuevos fichajes. Ahí es donde jugará un papel fundamental la imaginación, la capacidad negociadora y la promoción de jugadores jóvenes que asciendan desde las categorías inferiores al primer equipo. Por tanto, chicos, ganas de meterle 6 al Real Madrid es lo que ha comentado Laporta.